No quería decir eso. Lo que ocurre es que me gustaría pasar más tiempo con mi hija. Ya no soy una niña pequeña, papá. No, no lo eres. ¿Está usted bien? Debería mirar por dónde va. Yo debería mirar por dónde voy si me ha dado usted. Ah, escúchame, no. Lo lamento, pero me ha dado usted a mí. Señorita, ¿me deja ver su seguro? ¿Seguro? ¿De qué seguro habla? Genial. Está bien, oiga. Necesito su nombre y dirección. Yo no doy mi dirección a extraños en la calle. Estupendo. Tenga, soy el comandante Harmon Rapp. Trabajo aquí, en el YAG. ¿Y qué? Que ahora debe facilitarme usted sus datos. Se lo he dicho. No doy mi nombre ni mi dirección a hombres que no conozco. Eh, oiga, no puede usted largarse así por las buenas. ¿Y por qué no? Pues porque... Bien, lo he entendido. Tenga. Diez mil liras para que repare su coche. Asunto zanjado. Que vienen a ser seis dólares. Y además no quiero su dinero. Pues, ¿qué quiere entonces? Bueno, eso deberíamos discutirlo. Quizá deberíamos. En otra ocasión. Espere, 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 espere. Oiga. ¿Cómo puedo localizarla? Yo le encontraré, Harmon Rapp. Ya sé dónde trabaja. Pero... Bad. Ah, hola, señor. Por casualidad no habrá visto antes por aquí a una mujer italiana, guapa. No, señor. Ojalá. Llevo toda la mañana en el archivo con la alferez. Disculpe, teniente. Aquí tiene los documentos que me ha pedido. Gracias, alferez. Si me da un minuto le enseñaré cómo archivar estos informes. Muy bien, señor. ¿Por qué no hacen las paces de una vez? Me congelo cada vez que estoy cerca de usted. Lo siento, señor. Es que no es la mujer que creía que era. Nunca lo son, Bad. Eso es lo que las hace interesantes. Sí, señor. Buenos días. Mac. ¿Pero qué haces aquí? Vengo a trabajar. Pero, mujer, si no estarás en condiciones. No, estoy bien. La señorita Mars es la única testigo, así que atacaremos su credibilidad y después pediremos la anulación del caso por falta de pruebas. Me parece muy bien, señor. Pero si no obtenemos la anulación, tendremos que llamarle al estrado. Para demostrar que es un buen chico. Y soy un buen chico mayor cuando se me conoce. ¿Es fijación el perfume que lleva? No se desvíe del tema, jefe. Sí, señor. Mañana ensayaremos su testimonio. Dígame qué debo decir y lo diré. No podemos dictarle lo que tiene que decir, jefe. Solo podemos guiarle. Estoy en sus manos. ¿Sabe? Me alegrará cuando todo esto haya acabado. De todos modos, no sé por qué tanto follón. Un tío pone a tono a una fulana. ¿Y qué? Puede retirarse, jefe. A la orden, señor. ¿Señora? Dime otra vez por qué defendemos a esa escoria. Porque la constitución dice que tiene derecho. Pues esta vez la constitución se equivoca. Esto no tiene que ver con cebalas, ¿verdad? ¿Ah, no? Pues con qué. Todavía no has derramado ni una lágrima, Mac. Caray, no es que apreciara mucho a Laun, pero incluso a mí me ha impresionado su muerte. Recuérdame que no te proponga para su panejilco. Vete a casa, Mac. Estoy bien. No, no estás bien. Estás sufriendo. Necesitas tiempo. Vamos, te llevaré.